Hola, yo soy Itzel de la Vega de Naughty Vegas, espero estar teniendo un excelente día y esta es mi nota del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Itzel de la Vega y bueno, pues en mi tema del día de hoy vamos a hablar sobre Lili Tellez, quien pierde totalmente la cabeza y la razón y dice que ella sería una muy buena presidenta, mucho mejor que Claudia Sheinbaum y que lo primero que haría como presidenta sería meter a los corruptos a la cárcel, como el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues a López Gatell y a toda su bancada. Y se pone a decir puras estupideces que realmente neta parece que perdió la cabeza y bueno, entre otros temas, antes de ponerles el audio donde dice puras estupideces, hizo una publicación el día de ayer y puso, tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme, no he perdido el antojo por los chocolates y eso es seguro, es buen síntoma. Y pues la gente sale a publicarle cosas de burla, no se le desea el mal a nadie, eso está más que claro, mucha gente pulió por COVID y obviamente no está bien burlarse de esto, pero ya llegó la noticia de la micha y esto es lo que dijo, no tarden en morirse. Bueno, según ella quiere postularse para presidenta, pero realmente nadie la quiere, yo creo que los únicos que votarían por ella pues serían los paniaguados traidores y bueno, vamos a escuchar lo que dijo esta panista. Hola Lili, buenas noches, he visto diferentes encuestas aquí en Twitter que te postulan para la presidencia, ¿tú te sientes con la capacidad de ser candidata para la presidencia? Y le devolverías, por ejemplo, todo lo que le ha quitado López en cuanto a contrapesos, no sé, a las cámaras, las instituciones independientes, les devolverías todo el peso que tenían para controlar el poder que tiene el presidente y devolverle al ejército, pues ahora sí a tus labores que tenía en un principio y no quitar la militarización. ¿Habías eso y te sientes tú capaz de ser candidata para la presidencia, ser presidenta de este país? Gracias. Hola, perdón, ¿tu nombre? Me perdí. Me llamo Eduardo, pero sí tengo mi nombre como soy el machingón. Ok. Hola. Pues mira, no estaba en mis planes entrar a la política. Si yo fuera presidente, no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo lo veo como, y no como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia. A mí me gustaría verlo a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni qué decir de varios personajes de su gabinete. Ahora que dijo en Sonora esto que les comentaba al inicio de la plática, en el sentido, estas declaraciones de él, en el sentido de que le va a decir a Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que deseche esos amparos, a mí me movió mucho, me movió mucho el piso, lo voy a decir con toda claridad y en forma muy coloquial. Y me dio miedo el talante autoritario. Y me pregunto, ¿quién se cree el presidente para avisar en esa forma tan soberbia y faltando al derecho, al Estado de derecho, a los derechos humanos, a todas las garantías? Decir así, amenazar así a los ciudadanos, con que yo le voy a decir a Saldívar que deseche los amparos. ¿Quién se cree algo más que un rey? Por eso se lo dije antier desde tribuna. Y me fui a consultar un libro que tengo hace tiempo y que quienes son abogados lo han de ubicar muy bien. Un libro que se llama ¿Qué es una constitución? de Eduardo Payares. Me gusta mucho porque para quienes no somos abogados, pues nos explica de una forma muy simple y con sentido común. Vaya, para quien tenga sentido común es comprensible. Y hay un párrafo que aquí lo tengo, me gustaría leerles. Es cortito, de este libro. Dice, la responsabilidad de los funcionarios públicos por hechos atentatorios cometidos contra los derechos del individuo es una utopía en México, donde han quedado impunes los más atroces desmanes y donde no hemos conseguido nunca que se haga escarmiento castigando a las autoridades concursionarias, arbitrarias o ignorantes. Este párrafo a mí me ha llegado al corazón y con estas declaraciones del presidente, hablando así de Saldívar, como si fuera su office voy y yo por mis pistolas voy a decirle que deseche los amparos, los amparos. Entonces, si yo fuera presidente, por supuesto que a mí no me temblaría la mano para meter a la cárcel al presidente, a López-Gatell y a otros miembros de su gabinete. Entonces, nos urge que en este país haya quien ponga orden, haya quien sea serio, educado, respetuoso, nos urge. Yo creo que ya tenemos una enorme necesidad. Ahora, si yo me considero capaz, pues me considero capaz si tuviera un equipo, como jefa de un equipo que gobierne, sí, pero muy, muy distante de la idea de AMLO, que para mí lo único que refleja es una gran ignorancia sobre lo que es el país. Porque él piensa que un solo hombre puede dirigir un país y eso es una gravísima falta de conocimiento sobre todo lo que implican los enormes sectores productivos, la complejidad social de este país, en fin, que se necesitan especialistas en cada rama. Desde que tengo uso de razón, tengo 54 años, veo cómo llegan los gobiernos y ponen al frente de las secretarías a personas que no tienen ni idea y ahora estamos con lo del, ya no me acuerdo que decían AMLO, que el 10% de honestidad, perdón, que el 90% de honestidad y bla, bla, bla. Yo creo que en este país, porque los he visto y conozco personas que son honestas, profesionales, estudiadas, dedicadas, que les gusta el servicio y que pueden sacar este país adelante, pero en equipo. No un solo hombre, a capricho, como acabamos de ver lo que costó cancelar Texcoco. ¿En qué cabeza cabe echar al lodo el dinero que producimos los mexicanos? Porque lo que veo es a un presidente con una falta de respeto total hacia el trabajo de los ciudadanos, que somos los que ponemos el dinero a través de nuestros impuestos para el gobierno. Y el presidente tira el dinero y lo derrocha en capricho tras capricho, sin ningún respeto por nuestro trabajo. Entonces, yo me siento capaz, sí, para dirigir un equipo que conozca de cada área, sí. Pero, sobre todo si fuera frente a Claudia Sheinbaum, si me preguntan si yo me siento más capaz que Claudia Sheinbaum, lo digo con toda claridad y con toda seguridad, por supuesto que sí. Si nos ponen un examen de física a ella y a mí, pues bueno, yo lo voy a reprobar y ella lo va a pasar, porque esa es su área. Pero insisto, y se lo he dicho también a Olga Sánchez Cordero, ¿de qué sirve cuando estudian pero están agachados ante otra persona y solo se mueven por intereses políticos y están dispuestos a hacer lo que sea por conservar el poder? No sirve de nada, no sirve de nada. Yo creo que sí, sí, por supuesto que hay en el país gente honesta y también capaz y también gente que tiene el carácter. Y pues bueno, esto es lo que salió a decir Lili Teyes al respecto, que ella sería mejor prospecto para presidenta que Claudia Sheinbaum, que porque ella es más capaz y que porque Claudia Sheinbaum está bajo las mantas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se atreve a decir eso? La verdad que esta mujer perdió totalmente la cabeza, puras estupideces. Yo digo que para ser presidente, en primer lugar, pues tienes que cumplir lo que prometes. Y la ambulancia que ella prometió hace tiempo, pues nunca llegó, nunca le cumplió a su ciudad. Así que señor, esto es todo por el día de hoy, Lili Teyes, esta panista traidora sale a decir de estas estupideces. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo soy Itzel de la Vega de NotiVegan. Recuerden que las noticias, por muy crudas que suenen, esto es política. Nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho. Bye. Bien. Buenas noches. Bien. ¡Gracias!